Esto es un poco de todo. Este hombre metió un viejo Nokia y un iPhone a nitrógeno líquido por unos minutos y sorprendentemente después de 24 horas de haberlo sacado, el Nokia siguió funcionando. ¡Suscríbete al canal! Esto se ve como el ejercicio más cansado que puede existir en el universo. Esta es la triste vida de un sim que fue abandonado. Mi creador desinstaló el juego y yo quedé acá perdido en la Matrix. Me había juntado con los vecinos, con Jennifer, con Margaret, con Tom a la pileta a jugar un rato y de repente me sacaron el agua y la escalera y nada, me quedé acá encerrado. Yo para pasar el tiempo juego el frontón, es el juego que más utilizo. La barrita de comida la tengo rebaja. Yo creo que hace unos años que toqué fondo. Te imaginarás que hago mis necesidades acá. Pasé muchísimas cosas acá. El dueño se olvidó de poner clapausos y tuve que comer cosas que había acá. Ramitas, palitos, chupar las paredes de la pileta para sacar un poco de cloro. Y tampoco me muero. Yo a veces me levanto y digo, bueno, capaz va a aparecer la lápida. Pero no, llego acá resistiendo con aguante. Y a mí lo único que me ayuda es que a veces se laguea el sistema y me caen cosas del cielo. Este hombre creó una ventana falsa donde proyecta anime. Cuando ve este tipo de videos en los que hacen que algo se vea tan fácil y divertido, se me antoja aprender a hacerlo, pero luego me acuerdo que tengo cero habilidad física y se me pasa. Este video del canal Magnetic Tricks se llama Estación de Levitación. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.